5 razones para estudiar la carrera de Derecho 1. Una de las grandes ventajas que tiene el estudiar la carrera de Derecho es que te abre un abanico muy grande de oportunidades para el ejercicio profesional. Aunque muchas personas piensan que los abogados solamente se dedican a litigar asuntos ante los tribunales, a postular ante los tribunales, lo cierto es que su preparación los capacita para hacer muchas cosas más. 6. Los egresados de la licenciatura en Derecho pueden ser funcionarios públicos, emprendedores, asesores de empresas, diplomáticos, funcionarios judiciales, fiscales, consultores para empresas, etc. 7. En la época actual, caracterizada por el cambio disruptivo en muchos sectores de la economía y de la sociedad, el poder tener tantas oportunidades laborales es muy importante, ya que nos permite elegir alguna de ellas, dedicarnos un tiempo a su ejercicio y luego cambiar, si fuera nuestro deseo. En otras profesiones, este panorama tan amplio de oportunidades no existe. 2. Una segunda ventaja que debes considerar es que la carrera de Derecho te proporciona una excelente preparación para resolver problemas. 3. Como sabes, nuestras sociedades actuales están caracterizadas por fuertes problemáticas en distintos ámbitos, desde la política hasta la familia. 4. Pasando por la escuela o el entorno laboral, los problemas forman parte de nuestra cotidianidad. No es posible negarlo. Los abogados se preparan para ayudar precisamente en la solución de esos problemas. 5. Tener esa capacidad es una gran ventaja, pues la podemos utilizar tanto para resolver los problemas de los demás como para los que tengamos nosotros mismos. El talante mediador y componedor de problemas es uno de los rasgos más característicos de los buenos abogados. Si te interesa desarrollar esa capacidad, estudiar Derecho es la mejor opción para ti. 3. La formación jurídica te permite ayudar a hacer justicia, poniendo de esa forma tu granito de arena para el avance de la humanidad. Muchos de los problemas que señalamos en el punto anterior requieren de una acción decidida. Los abogados ayudan a quienes son víctimas del delito, a quienes han sufrido el abuso del poder de las autoridades, a quienes necesitan una orientación jurídica para cuidar de su familiar, su integridad física o su patrimonio. Sin los abogados sería muy difícil saber lo que le corresponde a cada persona. La justicia que está al alcance de los seres humanos es una justicia que requiere de los abogados, como profesionales preparados para otorgársela a quienes la merecen. Si consideras que tu misión en la vida puede alcanzarse a través de la lucha por la justicia, de nuevo, creo que la carrera de Derecho es tu mejor opción. 4. Los abogados tienen una gran visibilidad social. Muchos de los más grandes personajes de la historia estudiaron Derecho, como por ejemplo Marco Tulio Cicerón, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Margaret Thatcher, Nelson Mandela, Hillary Clinton, Barack Obama o el escritor mexicano Carlos Fuentes. La cultura jurídica que se adquiere en la carrera permite a los estudiantes de Derecho destacar y ejercer una gran influencia sobre las demás personas. La profesión de abogado nos prepara para ser líderes y emprender así grandes proyectos a favor de nuestro semejante. 5. En el Derecho, al igual que sucede con otras ramas del conocimiento, se están produciendo importantes cambios como resultado del desarrollo de las nuevas tecnologías. 6. Estudiar Derecho te permitirá estar en contacto e incluso protagonizar esos cambios. 7. Los mejores despachos de abogados ya están utilizando programas de inteligencia artificial y análisis de Big Data para eficientar su trabajo. 8. El uso de la tecnología por parte de los abogados abre sectores completamente nuevos desde el punto de vista laboral y ofrece grandes oportunidades para trabajar en entornos digitales de frontera. Si te gusta la tecnología, verás que en el Derecho hay muchas formas de poder utilizarla y sacarle provecho. ¡Gracias! ¡Gracias!